Mi visión Desde pequeño ya sentía lo que iba a pasar Cada lugar donde yo iba él venía a recordar El plano que diseñó, me lo entregó en un sueño Todo fue gracias a él, en esto nunca fui yo Y en este trayecto, sin ya esperarlo Él me entregó el proyecto La cuenta en cero, pero él puso el presupuesto Él fue la causa y yo fui el efecto ¿Y quién dijo que esto acabaría? ¿Dónde yo estaría? Si no fuera por ti Mi visión está enfocada a todo el mundo llegar Y aunque tropiece en el camino vuelvo a levantar Mi visión Esa es mi visión Mi visión está enfocada a todo el perdido llegar Y en el camino aprendo lo que va a transformar Mi visión Esa es mi visión Esa es mi visión Esa es mi visión Esta es mi visión Esta es mi visión Esta es mi visión Esa es mi visión Esta es mi visión Yo sé dónde estoy parado Yo estoy envuelto y enfocado Por eso yo nunca miraré pa'l lado Tengo mis prioridades claras Y por eso mi tiempo está balanceado Sigo en la mía confiando Porque yo sé que con Cristo estoy vaciado Con Cristo estoy vaciado Yo sé dónde estoy parado Yo estoy envuelto y enfocado Por eso yo nunca miraré pa'l lado Tengo mis prioridades claras Y por eso yo Yo pudiese estar cantando secular Fui mal con uno de estos chamacos Y irme mundial Hablando claro, nada de eso a mí me va a llenar Porque prefiero humillarme Y postrarme en un altar Porque yo me respalda Pa' pegarme Cantarle sexo no me hace falta Es que con Cristo tengo la cuenta salda Mejor pelea tu bendición y no estés peleando por falda Las películas que tienen la cacho es del family Parecen actores y nunca han pisado en la universidad Como los que tengo que marchen conmigo No estoy pendiente y no estoy pendiente No estoy pendiente a lo que tienen porque pa' mí Sigo en la mía confiando Por lo que Cristo me ha dado Por lo que Cristo me ha dado cantidad Venir mi vida felicidad Ven conmigo Sé que tu historia no ha sido la mejor Pero conozco a alguien que te da valor Alguien que no te mirara por tu físico Aún así eres hermosa Aún así eres hermosa El amor que te faltaba lo multiplicó No tienes que temer Porque él contigo va Y aunque te han fallado Él no fallará En sus brazos te aseguro Que segura estás No hay por qué temer Porque él contigo va Él contigo va Y no se cansa de amarte Es capaz de transformarte Cuando lo acepta Lo que hace es valorarte Él hace lo que sea por buscarte No pierdas el tiempo en historia ficticia Cuando acaban contigo El gol nuevo en ti inicia Su amor te beneficia Sé que has sufrido y has llorado Pero te tengo una noticia Y es que él está pa' ti Él siempre está pa' ti Él no te cobra por nada Su amor es de gratis No hay nada que te llene Ni botes ni jugates Solo somos el que por tu corazón bailaste Sé que tu historia no ha sido la mejor Pero conozco a alguien que te da valor No tienes que temer Porque él contigo va Porque él contigo va Y aunque te han fallado Él no fallará En sus brazos te aseguro Que segura estás No hay por qué temer Porque él contigo va Porque él contigo va Y aunque me han fallado Él no me fallará En sus brazos yo sé Que segura estaré Y aún no temeré Porque él conmigo va Él conmigo va Yo sigo con lo mío El que no se montó Se quedó mordido A mí Dios me escogió A mí Dios me bendijo Nada me afecta Yo sigo aquí con lo mío Yo estoy bendecido Yo sigo con lo mío El que no se montó Se quedó mordido A mí Dios me escogió A mí Dios me bendijo Nada me afecta Yo sigo aquí con lo mío Yo estoy bendecido Ey, ey Yo cuido a mi familia Y como todo esto No me entrego a medias Me entrego completo Me gané mi respeto Del género urbano Al futuro prospecto Ey Yo solo soy el predicado Pero en esta oración Tú sabes que Dios Solo será el sujeto Y me sujeta La tierra mi vida completa Si Jesús estuviera en la tierra Estuviese en retro Y no en chancleta Acompañándome Siempre velándome Con todos los míos Viajo al mundo entero Y le damos la vuelta al planeta Ey De ahí empezamos con el pie derecha Sacamos el pecho Aunque la mente hable más de mí Yo como quiera la mano estrecho Ellos viven su vida mirado Yo la vivo derecho Dicen que son creativos Pero solo hacen lo que ya yo he hecho Ey Yo tengo un llamado Hacia el otro lado Yo he nadado en contra de la corriente Sin tener que ser posicionado Muchas veces fallando Muchas veces he pescado Pero tengo un corillo Orando y clamando Pa' seguir aquí enfocado Yo sigo con lo mío El que no se montó Se quedó mordido A mí Dios me escogió A mí Dios me bendijo Nada me afecta Yo sigo aquí con lo mío Yo estoy bendecido Yo sigo con lo mío El que no se montó Se quedó mordido A mí Dios me escogió A mí Dios me bendijo Nada me afecta Nada me afecta Yo sigo aquí con lo mío Yo sigo aquí con lo mío Yo sigo con lo mío Ey No, 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 no Eres Papá, un esto Ey Se lo harás Visión Yo sigo aquí con lo mío Yo sigo aquí con lo mío Yo sigo aquí con lo mío Sentir en cada lugar Me has salvado tantas veces Ya perdí la cuenta Aun sabiendo que te iba a fallar Solamente tú Tienes lo que necesito Para vivir Me calmas en las noches Cuando no puedo dormir Tú Ya sostienes al mundo entero El creador, el consolador Y el carpintero Tú Quien me cuida Eres solamente tú No hay nada que pueda Llenar ese vacío Que naturalmente tenemos Si tú no estás No quiero fallar Y aun cuando fallo Solamente eres tú Quien me puede restaurar Y a veces cuando pienso rendirme Tienes tu amor Y papá redimirme Jesús solamente quiere estar contigo firme Eres el único capaz de con tu espíritu cubrirme Me encontró Y nuevas vestiduras Él me entregó Del foso de los leones Él me sacó En el desierto Él me alabrió Y cuando me iban a matar Mi lugar tomó Él es quien me cuida Él es quien me cuida Él es quien me abraza Mi única salida Eres solamente, solamente tú Tienes lo que necesito para vivir Me calmas en las noches Cuando no puedo dormir Tú, que sostienes al mundo entero El creador, consolador y el carpintero Tú, quien me cuida Eres solamente tú No hay nada que se compare a tu amor Ya no soy esclavo Afuera he hecho el temor Derrotado pero me hiciste vencedor Angustiado pero tu gracia me reafirmó Y ahora vivo tranquilo Porque tú estás al lado mío Y por eso nada Me agudia Yo te alabo Porque respiro mi grito Tú, eres quien me rescató Quien a mi vida llegó Un nuevo nombre me dio Y por eso libre soy Eres quien me rescató Quien a mi vida llegó Un nuevo nombre me dio Y por eso libre soy Solamente tú Tienes lo que necesito Para vivir Me calmas en las noches Cuando no puedo dormir Tú, que sostienes al mundo entero El creador, consolador y el carpintero Tú, quien me cuida Eres solamente Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente, solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Tú preguntaste a quién enviabas Buscando entre todo el mundo Escuché tu voz Como me llamaba Envíame a mí que yo quiero ir Quiero conocer que tienes para mí Solo dime dónde Solo dime cuándo Sé que desde mucho me llevas buscando Envíame a mí que yo quiero ir Quiero conocer que tienes para mí Solo dime dónde Solo dime cuándo Sé que desde mucho me llevas buscando Yo solo quiero ir a donde tú Yo solo quiero ir a donde tú me lleves Te pido que estés conmigo y nunca me dejes Que nunca me sueltes Por más que lo intentes Que tú viste pa' mí cuando yo me alejé Yo quiero amarte como me has amado Me diste una oportunidad cuando estuve equivocado Mis días eran grises Ahora son a su lado Trajiste alegría Desde que estás a mi lado Yo estoy dispuesto Pa' ti bien puesto Si no lo contigo Pues no me acuesto Enséñame a caminar A tomar decisiones Te presento mi futuro Y mis intenciones Envíame a mí que yo quiero ir Quiero conocer que tienes para mí Solo dime dónde Solo dime cuándo Sé que desde mucho me llevas buscando Envíame a mí que yo quiero ir Quiero conocer que tienes para mí Solo dime dónde Solo dime cuándo Sé que desde mucho me llevas buscando Dijiste a quién enviaré Y yo dije eme aquí Por eso no temeré No quiero mezclarme con el mundo Pero en el mundo quiero entrar Para hacer luz en la tiniebla Y tu nombre llevar Así que ayúdame Así que cúrame Y yo te doy lo que venga Tú protégeme Yo estoy dispuesto Pa' ti bien puesto Si no lo contigo Pues no me acuesto Enséñame a caminar A tomar decisiones Te presento mi futuro Y mi intención Y mi intención es Y hoy yo quiero agradarte Quiero entregarme A ti rendir mi corazón Y hoy yo quiero agradarte Quiero entregarme A ti rendir mi corazón A ti rendir mi corazón Preguntaste a quién enviabas Buscando entre todo el mundo Escuché tu voz como me llamas Envíame a mí Así que yo quiero ir La mano Mi cabeza sigue levantada No me voy a rendir No hay nada que aparte mi mirada Por más que duela yo voy a seguir Y a veces pienso quitarme Y rendirme Tirar la toalla y dejarlo todo Pero me levanto Ey Con más fuerza me levanto Yo sé Que tú me puedes sorprender Aunque quizás no te pueda entender Yo creo y si no veo Lo que a veces yo quiero Yo sé Que tú me puedes sorprender Aunque no puedas ver estás orando Estás callado pero sigues trabajando Sé que en mi contra se siguen levantando Pero por siempre yo te seguiré proclamando Dejo lo que veo a un lado No vas a tirar los dados Creo en lo que me has dado En ese bello regalo Dejo en lo que veo a un lado No vas a tirar los dados Creo en lo que me has dado En ese bello regalo Yo sé Que tú me puedes sorprender Aunque quizás no te pueda entender Yo creo y si no veo Lo que a veces yo quiero Yo sé Que tú me puedes sorprender Sé que estoy viendo lo contrario Que no me favorece a mí mi escenario Pero hoy sufrí más que yo en el Calvario Así que también tiene control en mi calendario Ey Y a veces lloro porque no valoro ese tesoro Que vale más que el oro Eso es moral que a tesoro Y no me desespero Yo me inscribo y lloro Porque él me cuida Me huela y me protege en todo Dejo en lo que veo a un lado No vas a tirar los dados Creo en lo que me has dado En ese bello regalo Yo sé Que tú me puedes sorprender Aunque quizás no te pueda entender Yo creo y si no veo Lo que a veces yo quiero Yo sé Que tú me puedes sorprender Aunque quizás no te pueda entender Yo creo y si no veo Lo que a veces yo quiero Yo sé Que tú me puedes sorprender Yeah, yeah Pa, 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 un alto Y se lo hará Déjame lo que veo a un lado No vas a tirar los dados Créeme lo que me has dado Que ya se ven en realidad Y na, 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 na Yeah Cuando pienso en ti sale un capchón Sale un capchón La luna sabe lo que solo tú y yo Por eso subí a ese capchón Sale ese capchón Como una foto chulita de los dos Sé que te gusta, eso te asusta Tenerte aquí siempre me encanta Cuando somos una, eso te gusta ¿Qué tal si subimos esa foto los dos? Por eso subí a ese capchón Yo subí para llamar tu atención Por eso subí a ese capchón No olvido esa conversación Por eso subí a ese capchón De tú y yo Bailando bajo la luna Tú y yo Por eso subí a ese capchón Por eso subí a ese capchón Ey, ey Mi pasatiempo favorito sigue siendo tú Del día que me enamoré no hay exactitud Me encanta tu sonrisa y esa actitud Sé que a veces el tiempo nos traiciona y pasa rápido A veces me pongo tímido Te vi arreglada y me puse pálido Porque Eres una bendición que llegó desde el cielo Tú eres mi dama y yo tu caballero Te amo con mi vida siéndote sincero Sé que en esto yo siempre seré el primero Por eso subí a ese capchón Lo subí para llamar tu atención Por eso subí a ese capchón No olvido esa conversación Por eso subí a ese capchón De tú y yo Bailando bajo la luna Tú y yo Por eso subí a ese capchón Por eso subí a ese capchón Ey, ey Yo soy mi prioridad y ahora tú también Tenerte a mi lado a mí me hace bien En la escala del uno al diez baby tú tienes cien Separarnos dime quién, ey Yo subí el capchón y le diste like Nos vamos pa' full action Combinamos la night En el tubo, un take action Seis sortijas como Mike Sé que duraremos mucho así como un bonsai Yo subí el capchón y le diste like Nos vamos pa' full action Combinamos la night En el tubo, un take action Seis sortijas como Mike Sé que duraremos mucho así como un bonsai Cuando pienso en ti sale un capchón Sale un capchón La luna sabe lo que es solo tú y yo Por eso subí a ese capchón Con una foto chulita de los dos Sé que te gusta y eso te asusta Tener de aquí siempre me encanta Cuando somos una y eso te gusta Qué tal si subimos esa foto los dos Por eso subí a ese capchón Yo subí para llamar tu atención Por eso subí a ese capchón No olvido esa conversación Por eso subí a ese capchón De tú y yo Bailando bajo la luna Pa, 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 un reto Y díselo ahora De tú y yo Sí Y ahí, y ahí, y ahí, cómodo, 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 incómodo Como sea, voy a confiar en él Dios me dijo que mantenga firme mi fe, en sus manos hay cosas que nadie las ve Que va a ser incómodo, 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 pero bien aventurado todo el que crea Me dijo resiste, pichea, que su poder sostiene al que sea Me encontraba contra viento y marea y él siempre me vela, nunca palpadea Cómodo, 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 descansa en él aunque a veces el proceso se sienta un poco incómodo Recuerda que él me llamó, no hubo persona en el suelo que el cristo no levantó Cómodo, 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 descansa en él aunque a veces el proceso se sienta un poco incómodo Recuerda que él me llamó, no hubo persona en el suelo que el cristo no levantó Padre, manda lo que sea que yo fluyo, planes míos no, sino que sean tuyos Mi mirada a veces cae entre medio de otro murmullo, eso es por culpa del orgullo Me siento que estoy en cama de masaje, estando en la guerra mundial Enemies quieren bombardear, no me pueden matar, se van pa' la historial Jesús me dio la autoridad, pa' que en su nombre reprenda la maldad Borrero y yo, un notito, aunque ando con la trinidad Son tres que me santificaron, me dejaron más blanquito que una Air Force Balas de tanque me atacan, pero en su cobertura son como Airsoft Cómodo, él no tenía fuego, pero se sentía como hielo, hielo Cómodo, él no tenía fuego, pero yo no estaba sintiendo miedo Cómodo, como, como, cómodo, descansó en él aunque a veces el proceso Se sienta un poco incómodo, recuerdo que él me llamó No hubo persona en el suelo que cristo no levantó Y sé que a veces puede incomodar, cuando estás cómodo y yo a otro nivel te quiere llevar Pero es que es necesario cambiar tu escenario Pa' hacer la diferencia y no ser ordinario Ey, ey, mi precio no lo negoseo Por eso resistí picheo En mi vida tú mueves el estanque, menos comodidad y mucho más ajetreo A lo tuyo en la banca durmiendo Descanso, aunque no entiendo Soy tu discípulo, pero aunque me ofrezcan treinta monedas yo nunca te vendo Como, como, elos no tenían fuego, pero se sentía como hielo Hielo Como, elos no tenían fuego, pero yo no estaba sintiendo miedo Cómodo, como, como, cómodo Descanso en él aunque a veces el proceso Se sienta un poco incómodo Recuerda que él me llamó No hubo persona en el suelo que el cristal no levantó Oh, 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 oh Borraron yo, borraron esto Los de la X, con más de más de music Dímelo para Borraron yo, borraron esto Visión Vacío me encuentro Quiero hoy tu presencia Mi corazón siente dolor Mi alma está desesperada Quiero hoy tu presencia Llena hoy mi vida Llena cada espacio Tómame en tus brazos Oh, Jesús Y te entrego mi vida Contigo hago un lazo Y amarro a tu palabra Oh, Jesús Jesús Vacío me encuentro Sin fuerzas vengo a ti Quiero hoy tu presencia Quiero hoy tu presencia Llena hoy tu presencia Llena hoy tu presencia Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Llena cada espacio Tómame en tus brazos Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Te entrego mi vida Contigo hago un lazo Y amarro a tu presencia Oh, Jesús Oh, Jesús Muy déjame Purifícame Y hazme conforme a tu voluntad Y hazme conforme a tu voluntad Y volvéame Purifícame Y hazme conforme a tu voluntad 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 Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Llena cada espacio Tómame en tus brazos Oh, Jesús Te entrego mi vida Contigo hago un lazo Que amarro es tu palabra Oh Jesús